muy buenos amigos y venís nuevamente al World of Tanks, vamos a echaros una partidilla, estoy yo solo acabo de estar echando un streaming con mi amigo Setis, con Frank, con Annie Monster y con Bryce y me he quedado yo solo porque eso es un pelín tarde y vamos a echarme la última a ver que sale, que salga lo que Dios quiera voy con el KV1 Tier 5 Roinberg Guerra o sea esto es al último en pie vamos a ver lo que sale el streaming salió con una partidilla guapa, cuando en equipo éramos 5 montamos una estrategia y más o menos nos salió bastante bien, dos o tres partidas salieron muy guapas os recomiendo el canal de MancoGamingTV tal cual suena, MancoGamingTV ahí estará subido el streaming supongo dentro de un rato, fueron dos horas largas y hago una partida mola, mola, a ver, KV1 Tier 5, Churchill, de mi lado, del lado de ellos también KV1 S, el VK30, KV1, KV1, bueno por derecha vamos a ir por derecha y callejear un poco venga esto que voy voy a tortuga, macho vale intentaré ir por este franco flanco flanco toma por culo mira, ahí queda mi firma para que aniden los pollos este mapa tampoco es interesante verse mucho, 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 mucho pero si te vienen los chungos, sabes cómo te refugias, tío hazlo conmigo mismo, eh me va por culo la caseta y te lo guarda tengo artillería, sí ok Esa sí Esa sí Esa sí Vaya coño Venga, así la artillería le da caña Vale No me jodas, se me fue A un tiro Se me fue a un tiro Ha tirado por él Queda muchísima partida todavía Muchísima partida Me va a quitar a este cabrón Nos llevo a las casas, tío Si no, artillería me revienta El M4, cuidadito Igual me está usando de cepo, eh Vaya, por Dios Sí, encima, cabrón Lo mato yo Y esto me dispara Será perro Y me lo bajé yo entero Será cabrón Y ya perdemos, eh Tanto mando la bandera a 4 Pues perdimos la partida, tío Qué pena, tío Si me ha salido guapa la partidilla Joder No, señores Es lo que tiene jugar solo Mola más jugar en equipo Pero Las horas que es La gente tiene que dormir Así que un saludo Que os haya gustado Que os haya gustado Que os haya detenido Solo nada más Regresamos el siguiente vídeo Del World of Dance Adiós ¡Gracias por ver el video!